Y ahora vamos con Franco González Camacho de NMAS Jalisco, quien se encuentra en la zona del estallido en el barrio de San Andrés en Guadalajara. Gracias Alejandra Martín, que gusto saludarlos. Así es, aquí en el barrio de San Andrés, justo en la zona cero de donde ocurrió esta explosión, se han suspendido de manera temporal los trabajos de remoción de escombros. Estos iniciaron desde el día de ayer, luego de que terminaran los peritajes para determinar las causas de esta explosión y parece que sí se ha confirmado que fue por acumulación de gas. Como podemos ver, pues la magnitud de la onda expansiva fue totalmente, pues muy fuerte, fue de alguna manera dañó muchísimos de los lugares aquí contiguos de esta finca. Son cinco fincas las que quedaron inhabitables y serán demolidas en los próximos días y 15 más, como ya lo mencionaban ustedes, que quedaron también dañadas tras esta explosión. Ya en el lugar se encuentran personas pues tratando de rescatar lo más que puedan de sus pertenencias, incluso nos comentaban algunas de ellas su preocupación respecto a poder recuperar documentos importantes que tenían ellos desde luego en sus domicilios y pues bueno, es el panorama que hay en este momento aquí desde la calle Dionisio Rodríguez en la colonia San Andrés al oriente de Guadalajara. Lamentable el saldo, Franco González. Sin embargo, esto nos recuerda que debemos estar siempre bien atentos al mantenimiento de las instalaciones de gas en nuestras viviendas. Gracias, Franco González. Con gusto seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.